Entonces se invitaba a todo aquel que quisiera poseer tierra y a todo aquel que quisiera vindicarse en su fe y en ocasiones, pues, junto con los soldados iban un contingente enormísimo de gente que acompañaba a los soldados simplemente porque ellos querían poseer tierra y estar en otros lugares. Ahora, lo que es interesante es que de estos 200.000 soldados cerca de 50.000 eran gente totalmente inepta a la milicia. No tenían ninguna capacidad de milicia. Claro, los alemanes se fueron por tierra y los turcos los derrotaron. El emperador regresó a Constantinopla y allí se embarcó hacia San Juan de Acre. San Juan de Acre es una preciosa ciudad que está en Israel. Es uno de los sitios más hermosos que tiene Israel. El resto de su ejército, que estaba dirigido por su hermano, fue también destruido cerca de la oricea. Así que, 100.000 de ese ejército prácticamente fue destruido. Los franceses también se embarcaron en la batalla contra los turcos y los turcos también los derrotaron. Sí, de hecho, todavía el día de hoy se cree que los turcos son guerreros excepcionales. Todavía el día de hoy. Y se decía que a un turco había que tenerle más miedo con una navaja que ellos utilizan que con un arma de fuego. Ah, bueno. En la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, en la Guerra de Corea, se les temía tanto a los turcos como a los puertorriqueños. ¿Cuál es la de Vietnam? Ah, sí, porque son, eran dos razas que usaban mucho el cuchillo. Sí. Y eso es algo que, los turcos tienen una navaja que cuando la persona viene a darse cuenta ya... Se le falló la cabeza. Sí, una curva, una curva, una curva, una oscura. Claro. Así que, tanto los alemanes como los franceses prácticamente se diezman en esta Segunda Cruzada. Claro, Luis VII se embarcó para Antioquía con lo que le quedó de sus tropas. Y los que vinieron con Rodolfo, que fue ese grupo de locos que Rodolfo logró motivar, fueron matados prácticamente todos. Luis se va a Antioquía y en Antioquía había un rey llamado, un príncipe, llamado Reymundo de Aquintaña. Y este príncipe era tío de Leonor, la esposa de Luis. Y mire si esta gente era loca. Este rey se fue a esta cruzada junto con su esposa. Se llevó de esposa. Sí. Y desde luego, cuando llegan, pues, el tío de la esposa, así que los recibió cálidamente. Pero pasados los días, Luis comenzó a sospechar que el príncipe tío le estaba enamorando a la sobrina que era su esposa. Y la sobrina le estaba correspondiendo. Es que yo se lo cuento a ti para que no se duerman. La sobrina le estaba correspondiendo al tío. Y cuando se percata Luis de que el tío le está quitando la esposa, recoge sus bártulos. Claro, su esposa le pide el divorcio. Y él lo que hace es que la monta en el caballo y dice, divorcio, vamos para Jerusalén. Y la saca de Antioquía y se la lleva consigo y con el ejército hacia Jerusalén. Una vez en Jerusalén, el rey Valduino III, persuade a Luis y a Conrado, a los dos emperadores, para que tomen a Damasco. Y desde luego, ellos no se querían ir a sus países con el golpe de la derrota, y entonces deciden, bueno, por lo menos vamos a Damasco y peleamos en Damasco y aunque sea informamos en nuestros países que tuvimos una victoria contra los turcos. Pero ya ni sencillamente, cuando vieron las pocas posibilidades que tenían de vencer, abandonaron la empresa y ambos, Luis y Conrado, regresaron a Europa con los poquitos soldados que le quedaron. Esa por lo menos ganó la pelea con el tío, que no se quedó con ella. Pero fíjense que dato interesante, las primeras dos cruzadas fueron fiascos. ninguna logró el propósito inicial, que era expulsar a los musulmanes y devolverle a la iglesia, a los cristianos de oriente, Oye, fíjate, pero si hoy día los musulmanes consideran a los cristianos los enemigos, los quieren matar y qué sé yo, mira tú en esta época, acá al revés, los cristianos los querían extinguir a ellos. Oh, sí, sí, no, no. Bueno, es que... O sea, que esta parte de la historia no se comenta. El elemento aquí es que todavía para el mundo musulman la herida está presente. Claro. Están devolviendo como el chíjate. Todavía para el mundo musulman. ¿Para que ellos le hablaban de los que están centrados? Sí, sí. Todavía ellos están... En esa espina. Sí, tienen esa espina. Y fíjense que aún cuando Estados Unidos ha logrado tener vínculos, digamos, con Turquía, con Arabia Saudita, defendió a Irán de Irak, pero sin embargo no puede confiar en ninguno de ellos. No, y a Kuwait de Irán. Ah, a Kuwait de Irán, sí. Sin embargo, no puede confiar porque ellos siguen heridos. El único aliado en quien Estados Unidos tiene plena confianza en Oriente es con los judíos. Es con Israel. Sí, pero fíjate, también los judíos le han hecho sus cosas a los árabes. Entonces los árabes ven que Estados Unidos auspicia a los judíos. Y ahí pues se partió la cosa. Desde luego. Ahora... ¿Te acuerdas del programa que yo te pedí de Misael? Sí. Hablaba de eso, de que todo lo que los judíos le dieron a ellos ya hoy mismo, ellos lo tienen en comunas y todo y le quitaron las propiedades en el 2007. Oh, sí, desde luego. Estamos hablando de esos hechos históricos que ocurren. Pero, pero, si uno, si uno se remonta históricamente y hacemos una digresión breve, por ejemplo, en la década del 30, estas tierras de Israel pertenecían a los ingleses. Ajá. Y cuando ellos tienen la intención, pues porque se despierta el sionismo, el espíritu sionista en los judíos. Y empiezan a contactarse. Oye, ¿qué te parece? Vamos a regresar. Pero, ¿a dónde? Si aquello no es nuestro. Dicen, bueno, vamos a hablar con Inglaterra. A ver qué Inglaterra nos dice. Entonces, empezaron a crearse unas comisiones y empezaron a ir a Inglaterra. Inglaterra les dijo, bueno, yo no les cedo, yo les vendo. Entonces, les vendió unos predios de terreno. Entonces, cuando Inglaterra les vende los predios de terreno, pues, ellos llegan. Pero cuando se enteran los judíos en el mundo de ese espíritu sionista, entonces, empiezan a decir, vamos, y vamos, y vamos. Claro, cada vez, Israel le decía a Inglaterra, véndenos un poquito más. Y Inglaterra les vendía. Pero llegó un momento, en la década del 40, donde Inglaterra le dijo, mira, ya no les puedo vender más. Porque ya no hay sencillamente, lo que queda, es de los árabes. Y eso es de ellos. Y dicen, no, no, eso no es de ellos. Eso es nuestro. Eso toda la vida ha sido nuestro. Los árabes no los invadieron. Y no los invadieron como resultado de este periodo medieval. Y nosotros entendemos que si es nuestro, es justo. Y nosotros no estamos pidiéndole